Con mucho cariño, vuelve la joven sensación Tijido Tartor, su volumen 4 Con su nuevo éxito, llamada de 10 Eso, eso si En mi celular encontré llamadas perdidas Seguramente pensaste de nuevo volver Si hace mucho tiempo que ya por nuestro término Como se me ocurre a ti otra vez llamar Pensando que de nuevo yo te voy a rogar Si hace mucho tiempo que ya por nuestro término No hay tiempo porque otra vez vuelves a llamar Pensando que de nuevo yo te iba a caer En tus labios y en labios que siempre me distes Así me pidas tu perdón, nunca volveré Nunca volveré Así tú me pidas perdón, de rodillas Porque tú traicionaste a mi corazón Así, así se toca Fodiyumbo ¡Epa! 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 ¡Dando vueltitas! En mi celular encontré llamadas perdidas Seguramente pensaste de nuevo volver Si hace mucho tiempo que ya por nuestro término Como se me ocurre a ti otra vez llamar Pensando que de nuevo yo te voy a rogar Y hace mucho tiempo que ya lo nuestro terminó No entiendo por qué otra vez vuelves a llamar Pensando que de nuevo yo te iba a caer En tus trapas ya hay daños que siempre me diste Así me pidas tu perdón, nunca volveré No volveré, no volveré a tus brazos otra vez Por engañar y traicionar a mi pobre corazón Así me llaman, no contestaré, apagaré mi celular Por engañar y traicionar a mi pobre corazón No volveré, no volveré a tus brazos otra vez Por engañar y traicionar a mi pobre corazón Así me llaman, no contestaré, apagaré mi celular Por engañar y traicionar a mi pobre corazón Amiguelo, amigo, roger y un tú En floreto, a la familia Salazar Con mucho cariño, Tiro te canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!